Es el fin de una era Ya no hay nadie, ya nadie espera Ay, si supieras cuánto duele No dirías, mi amor, nada es para siempre Cuánto tiempo vas a dudar Las heridas van a estar No hay rincones para olvidar Ya no hay nada, nada especial Siempre hablé en otro idioma No entendía tu amor Me escondía Intenté No hacer caso al vacío Pero solo canto Si vos cantas conmigo Cuánto tiempo vas a dudar Las heridas van a estar No hay rincones para olvidar 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 Las heridas van a estar No hay rincones para olvidar Ya no hay nada especial Ya no hay nada, nada especial Ya no hay nada